¡Vamos al barco! Bueno... Sobre el hielo... ¡Lo embocaste! ¡En el surco! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! Esto es lo que debemos de allá... ¡Claro, Guillermo! ¡Te digo aventura! ¡Sua! ¡Vamos! Ya están aquí... ¡Napelérico! ¡Vamos! ¡No, pin! ¡No! ¡No es... ¡Napelérico! ¡Napelérico! ¡No es... La otra... Esta estaba... No... ¿No? ¡Es... y esto se mueve más que el avión felicitaciones ahora hay una parte que a mi me encanta que venimos hablando todo lo que sube y baja bajamos me gustaste agarrame dale no te tirés contra mi no, es que es para filmar es para filmar pero la estoy aplastando a la señora estábamos bajando a medio kilómetro por hora y y y y y y y y y Gracias.